¡Ey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí IndieGamer y estamos en un gameplay de un juego que me habéis pedido mucho de vosotros, se trata de Fritz Me ¿Vale? Así, con movimiento de las gaviotas, mucho mejor y es un juego para niños, para, bueno, para todos los públicos en general yo lo subí el Día de Reyes como juego de primeras impresiones me habéis pedido que haga serie y tal, pero al final, pues como que no, ¿vale? No va a ser una serie y lo que voy a hacer es traer de nuevo este juego y traerlo con un gameplay más, ¿vale? Es un juego que a muchos os recordará al Mario, ¿vale? Al Mario de la Nintendo 64 y es una mezcla entre Mario de la Nintendo 64 y Dora la Exploradora en versión periodista y con cámara de fotos, ¿vale? Juntamos Dora la Exploradora, periodista, con cámara de fotos y Mario y tenemos este juego que además está hecho por un español, ¿queréis recordar? Sí, es un juego indie español, así que es una maravilla tiene todos los elementos que podría tener un juego de plataformas en 3D tiene salto, parkour, tiene coleccionables tipo algo estrella de Mario pero en este caso son cubos y bueno, vamos a darle para que veáis un poquito el control de la cámara y tal, es bastante bueno ¿vale? y el juego pues tiene los típicos saltos en este caso tiene el doble salto puede rebotar en las paredes, ¿veis? muy bien hecho, por cierto ¿vale? y... tiene una paleta de colores que ya dije en su momento en primeras impresiones, me gustaba mucho porque me recordaba, sobre todo esta parte de aquí me recuerda mucho al Mario Galaxy, ¿vale? y teniendo en cuenta que se trata de un juego indie oye, pues no está nada mal este es el primer mundo, el primer cuadro como queráis verlo y estos son las estrellas, ¿vale? los cubos espero que el audio no esté fuerte y vamos a hallar el valle rayo del sol, ¿vale? vamos a intentar coger el tercer la tercera estrella, el tercer cubo, ¿vale? cuboide extraño y de eso va el juego, básicamente así que voy a subir un gameplay y voy a subir dos gameplays de este juego el fin de semana pero al final no he tenido tiempo y aquí estamos disfrutando del rayito de sol que ya pronto aquí en España se acerca el verano poco a poco y fijaros que nivel más divertido mira, en este caso habrá que derrotar a ese jefe, ¿vale? siempre al principio, igual que en el Mario Nintendo 64 nos dice dónde está el bloque los dos primeros, uno lo cogimos allá al fondo y el segundo estaba allá arriba, ¿vale? lo hice en el primer gameplays y vamos a intentar, bueno, pues vale derrotar al jefe, ¿vale? aquí hay alguien que echa a correr y es un poco como el ladrón de huevos del Spiro, ¿vale? hay que correr detrás de él y demás pero nosotros vamos a completar el juego un poquito, ¿vale? para que veáis y tal y es un juego que luce luce de maravilla luce muy bien y chicos está hecho por un español y tal y no me acuerdo su nombre, la verdad porque no me he vuelto a documentar siempre me leo un poquito cómo va el juego y tal antes de... pero no me he vuelto a documentar tenía el juego instalado y simplemente le he dado a jugar y bueno, es la verdad es una pena que este tipo de juegos no se conozcan y es increíble, ¿eh? porque es un muy buen juego y aquí tenemos enemigos que nos queman ¿vale? los enemigos aquí se derrotan de una forma un poco diferente ¡ay! vale el doble salto pues nos va a ayudar y esto me recuerda mucho al... ¡ah! me caigo me recuerda mucho al nivel del Mario de las bombas, ¿no? donde arriba del todo está un Ray Bomba y hay que derrotarlo todos habremos jugado a ese nivel espero que sí si no lo habéis hecho estáis tardando en jugar y bueno, no sé por qué la cámara ahí se me ha puesto tan hacia arriba vale aquí la cámara se te pone en... en... en esta posición automáticamente hay un salto hacia atrás muy grande también igual que en el Mario tiene un salto hay saltos que son un poquito diferentes pero bueno lo demás es muy parecido a... no uff casi vale tenemos vida a Viking intentar tener un poquito de cuidado vale esto sí lo podemos saltar encima, creo ¿veis? y la música pues acompaña muy bien al juego y la verdad es que es un juego que es una maravilla y mira esto no sé si era vida o no esto es un atajo, ¿vale? aquí acabamos de desbloquear este atajo pues ya podremos subir por aquí mucho más rápidamente vale si nos volvemos a caer pues subimos por aquí y continuamos muy divertido de jugar, la verdad aquí hay una cornisa podemos apegarnos a las paredes oh vale, perfecto y aquí hay enemigos raros me han hecho daño, ¿eh? pero vamos al jefe vamos a lo que nos interesa ¿cómo te atreves a venir aquí arriba? pequeño, humana eres muy osada supongo que habrás venido a arrebatarme mi cubo dorado tendrás que vencerme vale pues ya sabemos que son cubos y hay que vencer a Logolo Logolo está muy loco y vamos a ver qué tal vale tenemos y voy a decir un poder que básicamente podemos usar la cámara para congelar a los enemigos pero es difícil mira ah, podemos cogerlos con la tecla B y lanzarlos ah, vale, vale, vale a ver oh, he muerto eh intentarlo de nuevo, ¿no? vamos a intentarlo ya tenemos el atajo desbloqueado y como es el primer mundo pues oye, tío no es sencillo, ¿no? es sencillo el juego hay algunas cosas la parte de las plataformas me costó a mí un poquito y bueno tenemos que coger a los enemigos y lanzárselos tiene algunos bugs por ejemplo lo que habéis visto antes con la cámara que a veces la cámara pues como que atraviesa el suelo ¿vale? a veces no siempre ocurre pero muchas veces atraviesa el suelo y bueno pero lo demás está muy bien ¿vale? me encantan mucho las animaciones que tiene sobre todo la nubecita esta y creo que lo dije igualmente en el primeras impresiones es que lo que me gusta de los juegos es siempre lo mismo y me encanta la nubecita esta al correr y las gotitas esas de esfuerzo de sudor movimiento muy bueno y bueno voy a basta de hablar de primeras impresiones basta de porque no es un primeras impresiones eso es un gameplay y vamos a disfrutar del juego venga vamos Dora sube aquí y vamos a subir aquí también ¿vale? preparamos es que sabéis que la cámara está en control invertido y eso control invertido pues se dice bueno 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 vamos a ver aquí tenemos enemigos vamos a pasar de ellos vale y este lo podemos saltar perfecto pues aquí tenemos el ahí veis esto es lo que yo digo que puedo atravesar eso es un poco extraño ah vale vale este es para golpear puedo golpear ¿veis? y una vez que golpea lo puedo coger ¿no? sí vale ¿y luego qué pasa? explota vale pero no le veo no le veo la vida no creo que le haya quitado nada ¿no? vale son bombas en verdad son bombas ah vale vale pues quita mucho porque a mí me ha dado una y he muerto vamos a intentarlo otra vez y si no podemos intentar cambiar ¿no? y ver más cosas no tiene que ser complicado vamos allá ya por lo menos con el atajo llegamos mucho antes ya estamos aquí de fiesta en un día pues muy bonito muy soleado venga vamos Dora Dora la exploradora no sé que se parece un montón no sé no sé ahí tenemos un cerdito que querrá echarle una carrera o algo tiene pinta ¿no? hay cubos que serán carreras otros cubos será completar ciertas misiones otros cubos será coger monedas supongo no lo sé igual que en el Mario con las estrellas vale aquí estamos vamos a tiene muchas cosas muchos detalles el juego no 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 bueno por aquí volvemos a la base creo que no hay daño por caída en el Mario tampoco creo hay daño por caída si es un precipicio ¿no? obviamente pero me entendéis me entendéis bueno voy a mirar una cosa voy a mirar que todo es está todo muy bien explicado hay muy buena muy buena interfaz también muy un toque con muy muy bonito la verdad y se está grabando perfectamente todo bien voy a beber agua un segundo perfecto pues aquí estamos y vamos a darle estoy jugando por cierto estoy jugando con mando ¿vale? vale y estar para cerrar vale 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 me han dado puedo ir así que es como ir más despacio o puedo arriesgarme vale no vamos allá ahora si me entero yo como va esto vale explotan y que vale me tengo que fijar más cuando están en rojo explotan y cuando están en rojo no puedo saltarles encima es que le salto encima pero no puedo saltarles encima ¿vale? por eso muero porque tampoco sé muy bien como va la cosa si no pues me pongo a otro nivel o hago otra cosa me gusta la música oye hay una ¡ah! ya sé es que puedo usar la cámara ¿vale? esto que que parece un un sniper ¿vale? que parece el puntero láser de un francotirador pero con esto puedo parar a los enemigos ¿vale? y si son digamos yo no sé eso ¿veis? se marca cuando puedo parar algo se marca ¿veis? y se para es parte de la es una mecánica que no tiene el Mario y que hay que tenerlo en cuenta por ejemplo el problema es el sistema de apuntado que es muy malo entonces yo puedo coger uno de estos enemigos y pararlos con eso y luego a lo mejor lanzarlo ¿veis? flota vamos ¿le he quitado? yo supongo que sí pero es que no hay algo que no me funciona hay una mira en en primera persona ¿eh? no como nada es que está explotando va a explotar es que es como que se cubre ¿no? vamos explota a lo mejor tengo que pararle a él a lo mejor tengo que entonces se vuelve complicado ¿eh? ahí me ha explotado en la cara a lo mejor si no se cubre ¡ah! vale hay que congelarlo vale hay que lanzarle los enemigos y también congelarlo porque si no se cubre vale explota ¿veis? vale así es como funciona pues son tres golpes es complicado ¿eh? porque entre que me cuesta un poco apuntar esto es lo que tendrán que mejorar ¿no? sería muy fácil poniendo autoapuntado pero quieren complicar un poquito el juego ¿no? tampoco que sea demasiado fácil ¿no? porque si no a ver si le hace daño está muy lejos ¿eh? sí vamos lo hemos conseguido se me va a caer el mando sí señor me encantan los efectos en dos los efectos que parecen que son en realidad son 3D pero esos efectos de cartoon me gustan muchísimo cuando corre ¿no? el humito este que es volumétrico ¿eh? que no es 2D simplemente y me gusta mucho como está hecho y la paleta de colores y tal me recuerda mucho al Mario Galaxy y tratándose de un juego indie pues es increíble es increíble que se puedan hacer estas cosas está muy currado y tiene una idea muy buena quizá por ejemplo lo que es en la parte del hall lo que es el vestíbulo principal no me gusta pero tiene una idea muy buena tiene lo que es el diseño de niveles y tal pues ah mira ya tenemos 4 podemos ir al al boss ¿vale? vamos a intentar coger otro más y por aquí creo que está el siguiente hacia el siguiente mundo o algo vamos a intentar hacer otro cubo más y lo vamos a ir luego a por el boss ¿vale? a ver que ocurre boss, jefe final o lo que sea vale 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 nos están enseñando por donde tenemos que ir tenemos que subir por ahí ¡oh! eso es idéntico que el Super Mario Galaxy vamos es increíble el Mario Galaxy el Super Mario el Super me lo he puesto yo creo porque porque sí y vamos a ver ¡ay! así me da un corazón a veces están corazones y otras veces no bueno bueno pues ya sabemos hacia dónde tenemos que ir me encanta me encantan las partículas de cómo van saliendo por detrás y tal es un juego que ¡ay! con el micro no es un juego perdonad perdonad no pasa nada eso es que el micro lo tengo un poquito como me mueva mucho pues la lío la lío y la acabo liando bastante ¡ay! que hay enemigos aquí cuidado ya se ríen y todo bueno pues nada podemos pasar de ellos ¿para qué complicarnos la vida? aquí muchas veces la dificultad está en averiguar por dónde es ¿no? por dónde hay que ir tenemos la interfaz abajo a la izquierda ahora que lo pienso no lo vais a ver pero abajo a la izquierda hay unos tornillos los tornillos no los veis porque tengo la can puesta ¿vale? tampoco os perdéis nada ¿vale? si no es que tengo que deshacer el vídeo y paso ya tenemos que subir por aquí entonces ojo que aquí esto es complicado hay que usar el rebote en la pared y eso pone sube por aquí y tú dirás pero bueno ¿cómo subes? como te puedes enganchar también al borde y tal pues tienes que es complicado tiene su cosa aquí o no o no es así lo mismo se puede subir por otro sitio si quieres usar una catapulta que hay encima de la torre más te vale activar esa plataforma antes el interruptor está en ese cubo a lo lejos que cambia de colores además la catapulta le falta un tornillo alguien comentó que el anciano de la isla al lado de la montaña lo golo tiene uno uff son muchas cosas ¿eh? vale ha dicho no se quede un cubo en un interruptor en un cubo al final del cubo si quieres usar la catapulta no sé que catapulta está diciendo pero por aquí arriba a lo mejor haciendo así a lo mejor esto es muy enreversado pero no se me ocurre otra forma oye es que tampoco es que sea tan muy enreversado esto ¿no? yo soy muy cabezota con estas cosas con el juego de karma flows no se podía subir a un sitio ¿no? porque por narices no estaba pensado para que te subieras ahí pues yo R que R R que R hasta que al final subí y había una especie de NPC pero no se movía era una estatua simplemente casi porque no tengo ahí porque no tengo el salto ese voy a hacer eso pero aquí lo mismo pero lo voy a hacer en esta pared ahí ahí si me llego a agarrar a la pared lo hago ¿eh? tubo es cuestión de ¿veis? yo creo que habría que darle al interruptor o hacer que esa plataforma amarilla baje porque es muy raro ¿no? las plataformas amarillas se mueven y esa de ahí no entonces yo que sé yo creo que habría que darle a un interruptor o algo y he buscado el camino fácil no lo sé es muy raro vale pero aquí estamos aquí arriba esto no sé si será un checkpoint si aparecemos aquí al morir pero ojalá ojalá lo fuese vale vamos a saltar está por allí ¿no? está ahí arriba no me he quedado un poquito no llego no llego ni en broma o sea por ahí arriba no subo ni en broma no ah pues sí hay daño por caída vale pues entonces vamos a hablar con el cerdito porque hay que usar la catapulta ah vale hay que activarlo el interruptor está en ese cubo a lo lejos que cambia de colores vale el tornillo lo tengo vale tengo un tornillo entonces en ese cubo a lo lejos que cambia de colores que cubo ah aquel de allí vale pues habrá que hacer esto primero había un botón para para uy no esto es para lanzarte no no sé cómo funciona esto sí lo presiono pero vamos a ver el cubo de aquí está hecho con un antiguo material que tiene su propia gravedad hazte un doble salto ahora y verás lo que te digo ah vale qué guay vale pues está aquí el interruptor cómo me complico la vida cómo me complico la vida ya sabéis ya sabéis que me gusta desafiar los juegos y romper las reglas del juego si hace falta y ya lo habéis visto jajaja y hace falta vamos ya decía yo digo es una plataforma amarilla que tiene que volver a subir y yo que tengo muy poca paciencia pues al final he perdido esa plataforma poco a poco ya por lo menos se queda activada y podemos subir no nos complicamos la vida por esas cosas tienen que hacer bloques invisibles para mí porque hay gente como yo que es muy imbécil que complica mucho la vida en un juego sencillo que es para para niños y bueno tampoco te creas que tiene cosas complicadas y yo pues lo hago todo mucho más difícil es muy bonito por cierto no lo estáis viendo a máxima calidad no lo estáis viendo a máxima calidad pero tiene cosas muy muy bonitas vale o sea que el juego luce precioso vamos a ver aquí si quiere usar el tornillo vale está arreglada y ahora en teoría tengo que acertar ¿no? pues esto no me dice nada hay una flecha hacia arriba y ya está tengo que intentar llegar hasta allí ¿no? y llego ¿no? espero no casi y muero ¿lol? ¿y el daño por caída? bueno estas cosas se perdonan no pasa nada no pasa nada ay que penita no sé si puedo llegar ayer directamente o me tengo que esperar no lo sé hay una cosa que le falla un poquito bueno no le falla tiene la sombra ¿la veis? tiene la sombra no le falla digo le falla parece que le falla la sombra pero es porque hay ciertas plataformas que son tan iluminosas no ven la sombra ¿lo veis? refleja tanto que no se ve la sombra del personaje no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué soy? ahora sí me he hecho daño ahora sí vamos a esperar con un poquito de paciencia y ese cubo casi lo tenía lo que voy a hacer es apuntar más abajo e intentar llegar a la plataforma de abajo y yo creo que desde allí ya se puede llegar al sitio tenéis que tener un buen manejo de la cámara en 3D eso es importante y bueno 23 minutos que llevamos de gameplays no pasa nada poquito a poco y ahora vamos a ver un jefe vamos a ver para que disfrutéis disfrutéis de este gameplay sobre todo quien me lo ha pedido que bueno que le hará mucha ilusión ver de nuevo este juego en el canal vale aquí estamos usamos la catapulta otra vez esta vez la idea es apuntar quizás porque ha apuntado al máximo hacia arriba a lo mejor la idea es apuntar un poco más que no tiene mucha precisión la catapulta a lo mejor no a lo mejor la idea es la idea es en realidad oh he llegado pues increíble bueno pues ahí tenemos el cubo fijaros es un planeta hecho con ese material y es a lo Mario Galaxy totalmente aquí parece que hay algo hay algo extraño pero bueno aquí está el cubo lo hemos conseguido cubo dorado si mira así como los japoneses para la foto y ya está perfecto si señor bueno pues vamos a ir ahora al jefe a ver que tal guardamos ok perfecto pues vamos a ir por aquí ya se ha abierto y eso parece otro mundo parece complicado no sé si es el jefe si es otro mundo no lo sé no lo sabemos porque por aquí ah vale parece otro mundo lo veis se va desbloqueando mundo a mundo vale otro nivel y vamos a ver este parece más tenebroso montaña frescor congelado parece el nombre de parece el nombre de una de una barra de congelada o algo así el nombre de unos palitos de cangrejo montaña frescor congelado en su casa lo antes posible o algo así vale pues estamos aquí si señor con esa moneda de cerdo no sé por qué todo gira en torno al cerdo a lo bonito y a lo kawaii me gusta me gusta me gusta la música un poco extraño ¿no? porque es castillo helado fijaros allí mirad lo que tenemos allí alumario galassi gravedad en un lateral tenemos de todo eh que bonito luces muy diferentes fijaros y también tenemos otra carrera ahí abajo de hielo un foso con hielo es muy original eh y un castillo donde fijaros siempre está nevando es increíble pues vamos hacia el castillo hay que seguir los carteles estos con la flecha van cambiando ¿vale? porque te van diciendo por donde es entonces vamos a ir por aquí esto es cristal lol mirad que bonito que está nevando ahí arriba siempre y es grandísimo eh es grandísimo mira el cartel nos dice que es por aquí es que los controles no me gustan de la cámara vale vamos a ver por aquí por si acaso uy me ha dado me ha dado eso y estas cajas parece que están ah vale puedes botar encima de ellas esta señal está solo para distraerte el gato gordo vale 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 super divertido eh es muy divertido jugar por aquí puedo pasar si está hecho a propósito eh para poder pasar por ciertos lugares a ver que atravieso la cuarta pared y la quinta y la sexta eh ahí me he hecho daño por caída no sé si voy bien eh porque no veo los carteles vale creo que si ¿no? no me convence a lo mejor tengo mira ahí está ahí arriba está el cubo ¿lo veis? es ahí está ahí arriba vamos a ver cómo cómo llegamos vamos a ver oh una moneda verde no sé para qué sirve por aquí saltando entre pared y pared puedo llegar a ciertos sitios ¿y esta casa? es muy pequeñita ¿lo veis? y no puedo pasar es muy raro tiene además como una película blanquecina que parece como que están recubiertas de plástico las cosas no sé por qué vale pues vamos a subir por ahí arriba a ver si podemos llegar a algún sitio creo que el cubo está aquí arriba en lo alto del todo el primer cubo dorado siempre te hacen recorrer un poco el nivel ¿no? para que veas cómo es el mundo y son niveles muy grandes ya lo estáis viendo no que me caigo no no puedes recuperarte porque como no tienes el doble salto cuando haces eso está todo pensado ah mira ¿veis? está todo uff cuando rebotas en la pared ya no tienes doble salto pero si puedes ir rebotando entre pared y pared no me he caído vale vale me gusta más con la cámara así vale perfecto ya enganchado y tenemos que estar ya cerquita del cubo vale y por aquí no que mal lo he hecho ahora vale estamos aquí arriba y el cubo dorado ¡sí señor! además que tenéis que ir a por ese cubo porque los demás no aparecen ¿vale? hasta que no tenéis que ir a por el cubo que está señalado cuando entráis en el nivel igual que las estrellas del Mario es importante que lo sepáis porque si lo jugáis y tal pues mira es muy divertido jugar la verdad que sí otro cubo dorado ¡sí señor! vale pues vamos a me gusta ese nivel ¿eh? ese sonido es el de una pequeña puerta abriéndose no muy lejos de aquí quizás deberías darte la vuelta a ver y a ver si la encuentras una pequeña puerta abriéndose no muy lejos de aquí ¡oh! ¿y esto? ¡esto es para entrenar! ¡hala! bueno pues una pequeña puerta puede ser esto ¿no? es una puerta pequeña pero no es esa vale pues alguna de estas supongo ¿no? mira que hay otra no se ha abierto todavía a ver por aquí puede haber otra no más fijaros que ese castillo está como nevando también ¿no? ese castillo está nevando y luego hay más cosas parece que el hall y esto me está empezando a gustar ¿eh? me está empezando a gustar el hall porque la verdad es que desde el lugar en el que empiezas no ves mucho pero ahora que estoy viendo un poquito más me está empezando a gustar ver que quizás los mundos estén conectados está todo relacionado mira por si ha abierto yo creo esa puerta de allí cosa tan extraña esta puerta quizás las monedas verdes desbloquean las puertas esas ¡es un desafío! vale vamos allá vale es un nivel bonus ¿no? por así decirlo había un había un botón para agacharse no me acuerdo a qué tecla le he dado pero vale no le voy a completar ¿eh? me cuesta muchísimo ahora ese va a ser el salto hacia atrás ¡oh! me he bajado no he muerto vamos a intentarlo de nuevo el nivel bonus desafío vamos allá es gracioso vamos nos dejamos caer sin tocar una pared si es importante porque como toques una pared es que te quedas muy oh esto es es lo que quería yo hacer me está saliendo ahora perfecto aquí voy a hacerla al revés perfecto vale vamos por arriba y ahora por abajo no mejor aquí por ahí arriba para deslizarse no lo sé es que no sé cómo era antes lo he hecho supongo que será así bueno muy fatal de tiempo no lo voy a conseguir no casi casi lo consigo venga ha quedado poco lo que pasa es que he perdido mucho el tiempo ahí porque no sabía agacharme y no sabía hacerlo pero casi casi ya soy muy cabezota con estas cosas es lo malo no me atrevo nunca a grabar desafíos y cosas demasiado complicadas porque soy tan cabezota que estoy erre que erre y puedo estar aquí horas lo estoy haciendo peor vale ahí lo he hecho muy bien eso es eso es la idea es correr entonces te agachas ahí perfecto perfecto pues ya está de a punto de conseguirlo todo vamos primero por esta moneda vale no sé por qué pasa esto ahora vale yo creo que sí vamos mucho mejor que antes uff malos que te caes ya no las puedes volver a coger cuidado esto me recuerda mucho al Mario una 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 perfecto lo hemos conseguido sí señor jajaja vale oh conseguimos más monedas verdes vale vale las monedas verdes desbloqueas desafíos y con los desafíos desbloqueas más monedas verdes y a lo mejor bueno ya que a tantas monedas verdes te dan algo interesante interesante muy interesante tiramos siempre con la cámara y volvemos al nivel del castillo que me ha gustado mucho a ver la cámara nunca me no me termino de acostumbrar y vamos a ir al a la segundo cubo dorado wop alejo ahí estamos dentro es que me encanta hasta las estrellitas las partículas en de es precioso el juego y estamos en montaña frescor congelado las cajas mágicas vamos a ver me gusta mucho la música vamos a fijarnos bien hay que pasar por aquí hay que subir esa torre wow nada más me parece una torre tenebrosa ahí hay que hacer algo vamos para allá mirad como la flecha ahora cambia de dirección y vamos para allá rápidamente vamos a ver vamos a ver aquí estamos que tenebroso todo y aquí no lo va a explicar no es un pull salta primero sobre la cara blanca y luego apáñatelas vale y esto para qué sirve si yo recorro todo esto y lo pongo todo verde algo pasada ¿no? supongo no que no me pillo puedo intentar saltar había una forma ¿no? ¿no? no porque si salto no pinto ah esto era ¿no? lo que podía hacer muy complicado esto ¿eh? es complicado pintarlo todo no se está despintando vale pues la cara blanca en realidad es la negra claro si no salta sobre la cara blanca como que te empuja pues eso es complicado ¿eh? madre mía es complicado tienes que ir al mismo ritmo ¿no? parece a ver vamos a calcular el tiempo de salto venga cuando se ponga la cara blanca yo es que me fijo más en el fondo soy yo del fondo cuando se ponga esa cara salto pues al revés no hey he saltado sobre la cara blanca uff y ahora como me las apaño sí pero ahora sí me va a estar rebotando todo muy complicado esto ¿eh? vamos a ver ¿por qué me empuja hacia allá? porque es la dirección en la que estoy mirando parece que está relacionado así si os fijáis nunca voy a estar incluso la cara blanca incluso la cara blanca me empuja me empuja lo único que hace la cara blanca es añadir otro bloque arriba es muy complicado ¿eh? vamos a ver porque aquí ya me va a costar más ¿cómo que? ¡ah! qué estúpido qué estúpido que tenemos el poder del rayo congelador vale 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 la cara blanca parece que me estoy confundiendo ahora no es la cara la otra cara la al revés no ya no me da tiempo vale es así ¿eh? usando el rayo no no me va a empujar no me he caído hay que repetir todo esto es complicado ¿eh? bueno una vez que ya tengas el bloque creado no es tan complicado y eso es para descansar vale vale uff ahí hay pinchos no no me voy a caer me caí wow esto con un poquito de paciencia pero mola a mí me gusta ¿eh? me gusta bastante el rayo este congelador es que nunca me acuerdo de él no sé por qué nunca me acuerdo no, no me acuerdo vamos a repetir vale no es que como te quedes justo no me gusta que el rebote sea tan 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 no sé se agarra demasiado y no puedes claro está hecho para que no puedas calar cualquier pared ¿no? no puedas volverte a subir vale perfecto esto lo podemos hacer ¿eh? no es que me pasa que creo que me voy a quedar y me quedo corto me hice pupita vamos a ver ahora vale no me paso me paso me paso me paso me paso me paso el salto bueno pues esto va a ser verme subir tranquilamente con mucha paciencia y ya está ¿vale? pero no pasa nada ya poco a poco mira puedo puedo parar los tres y si me acostumbro a ver a qué distancia están ¿veis? vale no 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 que poquito me queda espero que no tenga que repetir todo esto si muero ¿eh? porque estoy a punto de morir he tenido que pararlo justo cuando está girando me gusta porque realmente el rayo detiene el movimiento no es un estado que le hayan puesto al objeto para que se quede así ¿vale? es que realmente detiene el movimiento por eso tiene que girar muy rápido porque si no a lo mejor uff ya me estoy poniendo nervioso no ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer cosas tan sumamente raras? ¡oh! lo he conseguido ¡ay! he muerto porque me he pinchado venga vamos a intentarlo de nuevo pero lleva tiempo ¿eh? esto lleva tiempo lleva su tiempo los quince minutitos para conseguir ese cubo porque además hay que repetir otra vez y lo peor será cuando estemos a más altura y empezamos a perder vida además yo creo que está ya muy cerquita porque la torre no es tan alta ¿lo veis? estaría ya cerquita de conseguirlo yo creo que sí que ya me quedaba poco seguramente es la otra cara la cara la del cerdito no así me equivoco vale perfecto ahora hay que cambiar ahora es la otra cara no cuidado vamos a esperar y repetimos ¿por qué tengo que hacer esas cosas tan raras? vale vale la verdad es que si te pones la cámara hacia arriba pues te permite controlar mucho el salto te la pones así pues controlas mejor el salto de lo que vale perfecto ahora vale que ha pasado me he caído me he caído no pasa nada no pasa nada aquí estoy para volverlo a intentar solo son estos dos bloques uff vamos que puedo conseguirlo es que hay que dar doble salto aunque parezca que no pero hay que dar doble salto vale volvemos a intentar ya me estoy acostumbrando al manejo de la cámara ahí ahí ya está estoy poniendo muy nervioso no que como o sea el último salto tengo que cambiar la cámara y ver mejor que estoy haciendo porque algo hay algo que voy a morir otra vez no puede ser me he quedado muy cerca de conseguir mi cubo dorado me he quedado muy cerca de conseguirlo me he quedado cerquísima por lo menos doy gracia a que el puzzle no es muy largo realmente el puzzle no es largo aquí me pongo nervioso vale ya sé por qué no llego no llego porque me falta un cubo y me han dado a lo habéis visto un logro por cien descongelamientos de estos ya entiendo por qué no llegaba vale no era cosa mía no se me había ido la pinza es que simplemente no había descongelado el siguiente cubo y ya está si congelo los tres y llego hasta ahí pues ya en teoría llego hasta ahí arriba vale llego hasta el cubo y lo conseguimos venga vamos dora la exploradora tú puedes estoy muy loco estoy muy loco estoy muy loco no he saltado otra vez creyendo que y muero y no muero antes y unas veces muero y otras veces me hago daño y otras veces sí otras veces sí otras veces no mejor dicho bueno yo como soy muy cabezota hasta que no consiga ese cubo dorado no voy a parar me da igual que me veáis morir mil veces yo quiero conseguirlo vale quiero conseguirlo y eso ha sido fácil increíble poco a poco voy dominando el tema del salto también los saltos muchas veces es acostumbrarte ¿era esta? sí ahí lo he pillado medio girando pero no pasa nada esta parte para mí es la más fácil vale y ahí es el otro el blanco vale perfecto oh vamos sí señor veis al final lo mejor de todo es empezar de cero y borrar en cuenta nueva sí señor lo hemos conseguido volvemos a Habiton parece Hobbiton de los Hobbit pero es Habiton Habiton ahí está la gracia el chiste sí señor lo hemos conseguido lo voy a dejar por aquí vale y bueno está muy interesante el jueguitito la verdad si no lo conocíais pues mira un juego más que conocéis si no lo conocíais es porque tampoco habíais visto las primeras impresiones el listado de juegos de primeras impresiones que podéis echar un vistazo que este juego es un juego de plataformas 3D de aventura de toda la vida de Nintendo de Mario de la Nintendo 64 porque yo creo que es el juego por referencia que todos habremos jugado alguna vez y ya está y que podéis jugarlo que está muy bien que es muy divertido Fritz Meal se llama el juego y nada más que decir espero que os haya gustado este gameplay no de las primeras impresiones pero se os haya gustado en general y ya sabéis si os gusta like si no dislike y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!